En la conferencia de prensa, la secretaria de Turismo del Estado de Chiapas, Catina de la Vega Grajales, informó que en este año 2023, el turismo en la entidad creció un 30% más a comparación de las vacaciones de Semana Santa del año pasado. La afluencia de turismo que tuvimos de turistas fue en Semana Santa del 1 al 9 de abril, 715,108 fue en 2022. El comparativo que tenemos es 934,236 que fue en 2023. Esto habla de un 31% superior al año 2022. Inclusive, se tuvo una mayor derrame económica en varios municipios del Estado de Chiapas a comparación de años pasados. Y lo que más nos importa es la derrame económica, cuánto nos dejan y en dónde nos dejan. Eso es fundamental. El número puede ser hasta menor de turistas, pero si la derrame económica crece, ese es el número que queremos todos para que Chiapas vaya creciendo. Dos mil 33 millones de pesos en 2022, la derrame económica, y dos mil 770 millones de pesos en 2023. Estamos hablando ya casi de un 40%, 36% superior al año 2022. La Secretaría de Turismo de Chiapas extendió una invitación a todas las personas a aventurarse en el Estado, ya que existen diversas formas de diversión y relajación. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.